Hemos estado trabajando, nuestros equipos han estado trabajando en el proyecto de telecomunicaciones para llegar con nuestra red allí. Ya se han adquirido parte de los equipamientos, la troncal ya está comprada, faltan algunas compras que se están tramitando en estos días, ya se está elaborando la licitación para la contratación de la empresa que haga el tendido, así que posiblemente antes del fin de año podamos estar ya ofreciendo los servicios de telecomunicaciones en estas mil viviendas de Santa Rosa. ¿Cómo están con lo que está pasando con el dólar, todos los insumos que utiliza la cooperativa? Bueno, por supuesto que todo lo que es compra de equipamiento en telecomunicaciones es todo a valor dólar, nosotros ya teníamos una reserva dolarizada como para ampararnos en este tipo de situaciones, pero bueno, no deja de ser significativo el aumento que está teniendo, consideremos que nosotros hacemos las inversiones en dólares y nuestras tarifas son en pesos y a nadie le escapa que el servicio de telecomunicaciones de la cooperativa, además de ser de muy buena calidad, tienen el precio más bajo del mercado, así que eso exige una ingeniería financiera y técnica importante. Aprovecho a comentarles que en el día de hoy ya hemos abierto la inscripción para suscribirse al servicio de telecomunicaciones en Catriló, así que la gente de Catriló va a empezar a disponer del servicio de internet, a la brevedad hemos dividido el pueblo o la ciudad en cuatro cuadrantes, como para organizar un poco la inscripción, a partir de principio de mayo se va a poder inscribir todo aquel que quiera, pero hasta mayo hemos hecho ahí una especie de ordenamiento, como para que no se agolpe la gente y que la cuadrilla pueda ir trabajando en cuatro sectores de la ciudad que están perfectamente identificados, la gente de Catriló ya se está acercando a las oficinas, allí están pegados los indicativos y ya la gente está trabajando en ese tema, otra buena noticia es que se han incorporado tres personas, se han creado tres puestos de trabajo en blanco, regulares, con todo el marco legal necesario, eso también es una buena noticia, porque son tres familias de Catriló que tienen trabajo a través de la CPE en Catriló, y eso también es una buena noticia que queremos compartir. Bien, y a partir de cuándo van a empezar a tener, se empiezan ahora a inscribir, ¿cuándo empiezan a tener el servicio? Eso es inmediato, es decir, la red ya está, los técnicos dicen, ya está iluminada, es decir, la fibra ya está activa, ya hay tres o cuatro conexiones que están a prueba hace unos cuantos días, así que en la medida en que el vecino va y solicita el servicio, ya la cuadrilla puede ir en el día o al día siguiente o al tercer día, posiblemente la semana que viene incorporemos dos cuadrillas más para acelerar las conexiones, pero ya inmediatamente que se suscribe y que la cuadrilla va a instalar el equipo, ya salen haciendo uso de internet, así que bueno, eso también es importante. ¿A qué precio van a tener el servicio los vecinos en Catriló? Bien, en Catriló, por supuesto que así como decimos siempre los asociados de la cooperativa son asociados de la cooperativa, por lo tanto la tarifa va a ser la misma que tienen en Santa Rosa, por ahí la mala noticia es que a partir de diciembre se resolvió un pequeño incremento del servicio de telecomunicaciones y los 6 megas van a pasar a costar 415 pesos, los 10 megas 538, los 15 megas 762, 20 megas 839, 30 megas 968, 50 megas 1075 pesos, así que bueno, es la tarifa que va a tener vigencia a partir de ya de este mes y que es la misma que va a haber en Catriló.